Hoy vamos a hacer el cálculo del chi cuadrado a través de Excel. El chi cuadrado lo que mide es la existencia y asociación entre dos variables cualitativas. En el ejemplo de hoy las dos variables cualitativas van a ser el índice de masa corporal y la depresión. El índice de masa corporal lo vamos a tener en cuatro categorías, delgado, normo, peso, sobrepeso y obeso. Y los capítulos de depresión, si ha presentado alguna vez un capítulo de depresión o no. Los datos los tenemos aquí mostrados. Estos serían los datos que hemos observado. Un ejemplo, hemos observado estos datos. Y lo que hace el chi cuadrado es una especie de experimento. Supone que no existe asociación entre estas dos variables y calcula que esperaría si no hubiera asociación. Por tanto, lo observado es la realidad y lo que vamos a calcular hoy, que es lo esperado, es lo que esperaríamos que pasara si no hubiera asociación entre estas dos variables. Y luego lo que haremos será comparar un cuadro con otro a través del chi cuadrado. Así que vamos a presentarlo de esta forma. Observado, esperado y el cálculo de la fórmula. Bien, ¿cómo calculamos lo esperado? Para calcular lo esperado hacemos lo siguiente. Vamos a sumar todas las personas que han tenido capítulos de depresión independientemente de cuál sea su índice de masa corporal. Para eso lo seleccionamos, le damos a sumar, tendremos que 84 personas han tenido capítulos de depresión y 340 no. Si lo hacemos por filas, pues tendremos que 99 eran delgados, 122 eran normopeso, 109 sobrepeso y 94 obesos. De un total de 424 personas. Esto significa, esto significa, esto es lo más importante, significa que de estas 424 personas, 84 sí tuvieran depresión y 340 no. Independientemente de cuál sea su índice de masa corporal, por tanto, 84 de 424, se hace así, dividiéndolo, es decir, 19,8% tuvieron depresión y el resto no tuvo. Es decir, 340 de 424, es decir, tenemos que casi el 20% tenía capítulos de depresión y el 80% no. Bien, vamos a trasladar estos porcentajes a esta situación, a estos 19, a estos 122, a estos 109 y a estos 194. Si no hay diferencias, si no hay asociación entre las variables, el 19,8% de estos 99 tendrían que tener depresión y el 80,2% no. Y lo mismo para todos ellos. Por tanto, vamos a calcular los esperados. Esto sería igual a 0,198 por 0,198 por estos 99. Bien, ponemos un dólar delante para bloquear la fórmula, delante del 8, de esta forma. Cuando extendamos hacia abajo, no va a cambiar este porcentaje y lo único que va a hacer es calcular el 19,8% de estos valores cuando extendamos la fórmula hacia abajo. Seleccionamos y aquí lo tenemos. Esto es lo que esperaríamos que sucediera. Tres cuartos de lo mismo, con ese 80%, bloqueamos el 8 con el dólar y obtendríamos lo que esperaríamos que sucediera si no hubieran diferencias entre los capítulos, no hubieran diferencias entre delgado normo peso sobre peso y obeso, es decir, no hubiera asociación entre el índice de masa corporal y la depresión. Vamos a chequear que esto está bien hecho. La suma de todos estos nos tiene que dar 84, obviamente nos lo da. La suma de esta columna nos tiene que dar 340, la suma por filas nos tiene que dar 99, la siguiente 122, la siguiente 109, la siguiente 94 y la suma de todos 424. Luego tendríamos bien hecha el cálculo de lo esperado. Bien, para calcular ahora el chi cuadrado, que el chi cuadrado lo que nos mide es la diferencia que hay entre lo observado y lo esperado. Pero no lo hace así a grueso modo, lo hace siguiendo la siguiente fórmula que conocemos. Si nos vamos al formulario que nos han dado en clase, la fórmula la tenemos prácticamente en la última página, la última fórmula es esta, la asociación entre las variables cualitativas, este sería el chi cuadrado, que lo que mide es la suma de la distancia del observado y lo esperado elevado a 2 partido y lo esperado. Pues eso es lo que vamos a calcular. Para cada casilla vamos a calcular esto y luego lo vamos a sumar para obtener el chi cuadrado. Bien, pues vamos a ello. Esto sería igual a, abro paréntesis, abro paréntesis, lo observado menos lo esperado elevado a 2, cierro paréntesis, y dividido entre lo esperado elevado, y esto para cada una de las casillas. Luego, esto es sencillo, lo tendremos hacia abajo, lo tendremos hacia la derecha, y tendremos los valores que componen al final, al sumarlos, el cálculo del chi cuadrado. Bien, la suma de todos ellos, 3,59, y por último, la suma del chi cuadrado será este más este. O sea, se puede sumar de diferentes formas. También se podría haber hecho la suma del primero, más el segundo, más este, más este, sumándolo poco a poco. O, nos daría el mismo valor, nos sale 4,489, y esto lo podemos considerar cero o no lo podemos considerar cero. Recordemos que si lo observado se parece a lo esperado, significa que el esperado es algo factible, por tanto, lo esperado es que no existe asociación. Valores próximos al cero del chi cuadrado indican que no existe asociación. valores lejos del cero, significa que hay asociación. ¿Y este valor que nos ha salido está cerca o lejos del cero? Bien, pues el valorar si está cerca o lejos del cero no lo podemos hacer, hasta que no tengamos los conocimientos suficientes sobre inferencia estadística. De momento nos quedamos ahí. Sabemos calcular el chi cuadrado, sabemos cómo se lee, que lo consideras cero, genial, que no lo consideras cero, también está bien. Hasta que no veamos inferencia, no podremos saber si es probable que esto se pueda considerar cero o no es probable que sea cero. Hasta aquí el cálculo del chi cuadrado.